Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Sí, aleluya, gloria sea al Señor Dios que les bendiga ¿Cómo estamos? Aleluya Bienvenidos Ya estamos despiertos Vamos a despertar Vamos a venir a Comenzar este servicio Servicio familiar, servicio de alabanza De adoración, oremos por aquellos Que no hayan llegado y por aquellos Que están enfermos Para que el Señor sea sanando Les damos gracias a Dios que Pastor Rorta Está con nosotros, que estaba Delicado de su rodilla Y bueno, todavía sigue batallando un poquito Pero gracias al Señor Ya está aquí con nosotros, le damos la gloria De nuestro Señor Vamos a ponernos en esta mañana En pie si les es posible Y si no es posible El Señor lo entiende Así que quédense sentados Si no les es posible ponerse de pie Pero vamos a ver la Sagrada Escritura En el Libro de los Proverbios En el Libro de los Proverbios Capítulo 1 De los versos 1 al 7 Alguien de ustedes me sabe decir ¿Qué quiere decir Proverbio? ¿Qué quiere decir Proverbio? Mi madre decía que eran Una especie de Repranes Una especie de Consejos Y este Capítulo 1 Cosa curiosa Porque nos dice Motivo De los Proverbios Es decir Nos enseña Cuál es el motivo De estos Proverbios Dice así la palabra Nuestro Señor Lo vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Los Proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones prudentes Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad Para dar Sagacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia Y cordura Oirá el sabio Y aumentará El saber Y el entendido Adquirirá Consejo Para entender Proverbio Y declaración Palabra de Dios Y sus dichos Profundos El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desperdician La sabiduría Y la enseñanza Pero los que estamos Aquí en la casa Al Señor Somos sabios Aleluya Porque dice la palabra El Señor El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová El medio El temor Al Señor No es tenerle miedo Tenerle temor Al Señor Es tenerle Amor Tenerle Respeto Tenerle Obediencia Tenerle Por lo máximo En nuestras vidas Ese es el temor De Jehová En nuestras vidas Así es que Aleluya Vamos a disponernos En esta hermosa mañana Vamos a pedirle A nuestro creador Que sea el Tomando La dirección De este servicio De este lugar Celestial Dedicar este tiempo En adoración En alabanza En glorificación A tu santo Y bendito nombre Al santo de Israel Al tres veces santo A ese santo Que adoramos Y bendecimos En este santo Al lugar Aleluya En el nombre De Cristo Jesús Que es sobre todo Nombre Oramos Y el pueblo De Cristo Dice Amén Aleluya Dispóngase Mi hermano Mi hermana Adorad Al que vive Y vive Para siempre Aleluya Amén La Biblia dice Enter his gates With thanksgiving And enter his courts With praise Aleluya This first song We're going to do Is Tu pueblo Dice Gracias Aleluya Alabado Siels Amén Rojo Mi amor Y Mi amor Mi amor Y Mi amor No hay incomparables, grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Así es que a las naciones, a las de yo por canciones, grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Toda la reacción se levanta y delante de su torno se llama, que grande y bueno eres tú. Bueno dice gracias, bueno dice gracias, bueno que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, oh que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. No hay incomparables, grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Así es que a las naciones, a las de yo por canciones, grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Toda la reacción se levanta y delante de su torno se llama, que grande y bueno eres tú. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, oh que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, oh que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Por que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Por que grandes cosas hechos a Dios por su pueblo. Alabado sea el Señor, cuantas cosas ha hecho el Señor en tu vida. ¿Ha hecho cosas grandes? ¿Ha hecho cosas buenas? Alábale mi hermano que Él vive. Aleluya. Glórias a Dios. I'd like to share a scripture this morning. We shared it on the radio program yesterday. But God put it in my heart to share it again. Because, well, my translator. I'm so excited because of what God is doing. Sometimes I go ahead of the translator. But the Lord specifically said, you need to share this to the congregation. Because as spiritual parents, we are, you know, responsible to share what the Word of God says. Porque como padres espirituales, tenemos la responsabilidad de compartir lo que el Señor nos pone que compartamos. And one of the things that, you know, often people don't want to talk about is the tithe. A veces hay cosas, temas, de los cuales la gente no quiere hablar y ese es el diezmo. And the thing is that there is not just a blessing that comes with the tithe. There's a protection. In Malachi 3, 10 and 11, we're not going to read that. But in Malachi 3, 10 and 11, it says, In Malachi 3, 11, 19. No, 10 y 11. Oh, 19 y 11. He said, well, I don't know how you say the word rebuke. But basically, God stops the devourer from stealing from our life. God stops the devourer. It says he rebukes the devourer. Sí, él pone en alto al devorador que quiere robar de nosotros. Okay, because we know the enemy wants to steal from us. He wants to steal our health. He wants to steal our peace of mind. He wants to steal, kill, and destroy us. Quiere matar, destruir. Robar, matar nuestra vida. Porque la diablo no quiero nosotros sobre Dios. Yes, I'm going to speak in my Spanish, okay. La diablo no quiero. Nosotros trabajar en parte de nuestro Señor. Entonces la diablo quiero robar, quiero matar. Y destruir nuestra vida, destruir nuestras familias, destruir nuestras generaciones, de generaciones. Entonces, si nosotros obedecen a la palabra de Dios, Dios proteger a nosotros. No solamente la bendición llega. La bendición, la prosperidad, no es solamente con dinero. La prosperidad es dentro de nosotros. La paz en nuestra vida. Porque nosotros creemos en Dios. Antes de cualquier palabra, cualquier mentira de la diablo, nosotros creemos en Dios. Y Dios dice en Proverbios, capítulo 3, 9 a 10. Y Paulina, ayúdame para leer en español. Proverbios 3, 9 a 10. Dice, Y con la primicia de todos sus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia. Y tus lugares rebosarán del vino de huevo. Amén. Aleluya. Honor de Dios, con su propicia. Alaba a los celos, nuestro Señor. Give Him your first. Demonte lo primero. First of your day. Lo primero de nuestros días. First of your thoughts. Lo primero de nuestros... Mr. Mendez. The first in your life. Lo primero de nuestra vida. And honor Him in first. Honralo por lo primero. I want to be like Maria in the Bible, not Martha. Quiero ser como esa María en la Sagrada Escritura y no como Martha. I like to work for the Lord. Me encanta trabajar por el Señor. But my work is nothing without Him. Pero mi trabajo es nada si no está Él conmigo. If I don't spend time with Him. Si no paso tiempo con Él. I want to do many things with the money we have. Yo quiero hacer muchas cosas con el dinero que obtenemos. But without honoring Him first with what we have, how will the rest be blessed? Pero si no lo honramos con lo que tenemos, ¿cómo vamos a honrarlo por las bendiciones que nos hagan? I'd rather have less than be blessed. Quisiera tener menos para mejor ser bendecida. Porque de hecho tengo más. Cuando nos ponemos en el banco de la casa de Dios para el ministerio. Tenemos misioneros el día de hoy con nosotros. Les damos la misma bendición. Cuando ponemos nuestras vidas y lo hacemos devoto a nuestras vidas. Él provee todo. Amén. So God put that on my heart. Thank you, Pastor, for letting me speak. Aleluya. Vamos a bendecir al Señor con nuestros bienes, con lo que Él nos da. Pero en esta noche, en esta tarde antes de levantar los bienes y las ofrendas, vamos a pedirle la bendición a nuestro Señor. Para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra tierra. Esa tierra que el Señor nos ha dado como heredad. Y tal vez no podemos orar por una paz mundial, pero sí podemos orar por una paz que haya en los corazones de los hijos de Dios. Amén. Vamos a entrar en esta la banda que lleva por título la bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén No importa lo que estemos haciendo Sí, cometemos errores Pero tenemos la misericordia de nuestros días Si venimos a Él Si venimos a Él Si le decimos perdónanos Si le decimos perdónanos Y si paramos de hacer lo que Él nos ha revelado Él es fiel Él nos perdona Porque nos ama Es porque nos ama Como dice este canto Como dice este canto Como dice este canto Este canto que vamos a entonar Es una composición que el Señor me permitió hacer Para la honra de nuestro Señor Para la honra de nuestro Señor Es el canto número 54 Que el Señor me ha permitido componer Y estoy contento Porque no solamente en ese canto participé yo Sino que es el primer canto que participamos Mi esposa y yo Ya también compuso cierta parte de la letra Y ambos le metimos la música Así es que estamos ya tratando de sacar estos cantos Que el Señor me ha dado Porque son mensajes para su pueblo Envuélveme en tus brazos de amor Dice esta hermosa alabanza Regleando mis palabras Brinde la palabra los Señor Tras otra palabra el Señor Para mi hijo Es la vida en unistante que me va Esta vida yo sé que aquí se bora Y yo quiero caminar por ti, Señor, con su presencia, que no es nada. Oh, Señor, me entiendo en tu brazo de amor, en tu presencia, oh, Señor, me entiendo en tu brazo de amor, en tu presencia, en tu presencia. Oh, Señor, me entiendo en tu brazo de amor, Sobre ti se me excedí con tu poder Y llévame atrás de tu destino Quiero caminar contigo, Dios No te parás de un beso No te invito a tu amor Oh, Señor Llévame en tus brazos de amor Quiero caminar contigo, Dios En tu presencia, oh Señor Llévame en tus brazos de amor Quiero caminar contigo, Dios En tu presencia, en tu presencia Llévame en tus brazos de amor Llévame en tus brazos de amor Y llévame en tus brazos de amor Quiero caminar contigo, Dios En tu presencia, oh Señor Llévame en tus brazos de amor Llévame en tus brazos de amor Llévame en tus brazos de amor Quiero caminar contigo, Dios Llévame en tus brazos de amor Quiero caminar contigo, Dios En tu presencia, oh Señor Llévame en tus brazos de amor En tu presencia, oh Señor En tu presencia, oh Señor En tu presencia, oh Señor Pero para tener esa bendición Pero para tener esa bendición Esa cobertura Necesitamos permanecer cerca De esa cobertura De esa cobertura Voy a pedir en esta cosa mañana Hasta ahora ti Por nuestra tesorera Que pasen esta mañana Para que oren por nuestros diezmos Y por nuestras ofrendas Honremos, como decía la pastora Hacemos momentos Honremos a nuestro Señor Con nuestros bienes Con lo primero que nos da Y yo creo que a lo largo de esta semana No nos hemos quedado sin bendición Así es que bendicen Demos al Señor de lo mucho De lo poco De un poquito de lo mucho que nos ha dado Aleluya Amén 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 Nuestras almas a ti, Señor. Todas gracias, Señor, por este día, Señor. Porque tú, Señor, nos amas tanto, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Comprensame en tu brazo, Deo. Quiero transformar este dolor. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. Alabado sea nuestro Señor, aleluya I want to congratulate one of the new members of the worship team Sebastián It's his first time playing today Quiero felicitar a Sebastián que ha estado ya por primera vez en el grupo de alabanza Damos gloria al Señor El Señor está levantando adoradores Ya está con nosotros también a pie Y ya se está preparando por ahí otra jovencita también Se está preparando Así es que le damos gloria y gloria a nuestro Señor Porque Él es el que está haciendo las cosas Amén ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya ¿Cómo se llama esto? Aleluya y aquí se ponía aceite y luego se destapaba este aceite y se derramaba aquí aceite y cuando el aceite caía por aquí el que daba un tiempo ¿cuánto dice? al final un aceite que viene de Israel que tiene oro y encienso y piedra y al final podemos surgir preparándonos para esta fiesta ¿cuánto dice? amén y luego continuamos amén gloria 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 Tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor, tú eres digno, tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Digo mi Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Señor, en esta mañana, Señor, te adoramos, Señor, en esta mañana, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor, en esta hermosa, Padre, queremos tener una vida de santuridad, que puedes estar con nosotros, Señor, santo si no nuestras vidas, Señor, limpia los cuales somos, Señor, queremos ser limpios. Para poder adorar este Dios, solo tú eres digno, Señor, por Dios, solo tú eres digno, 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 digno. Amén. 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 Para que no seas culpado de la sangre de la muerte de Cristo al tomarse indignamente. Todos queremos que sea de bendición para nuestra vida. Todos somos hechos hijos de Dios. Si hay algo que no está bien delante de ti, primero vos te apuestas con el Señor antes de participar de la muestra. Y si estás verdaderamente en santidad, siéntate en libertad de hacerlo. Pero si no, yo te sugiero que te abstengas de hacerlo. Tómalo con respeto. Voy a pedirle a Pastor Horta que hoy en esta mañana por el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y a Pastor Horta Timo por el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos no son elementos mágicos. No son amuletos. Son instrumentos simbólicos que representan lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Oremos mientras, ahora por los elementos y pongámonos a cuentas con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Sentidos padres celestiales. Damos gloria a ti, Señor. Por el amor que debemos caer, Señor. No nomás solamente murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una muerte creer, Señor. Fue tormentado, Señor. Él de veras pasó por lo peor. El sufrimiento de Él fue grande, Señor, pero nunca dejó de amarnos y soportó todo lo que hicieron, Señor. Que nosotros siempre nos podemos acuerdar, Señor. Que Él dio su cuerpo completamente porque nos amaba para poder un día nosotros crearlo a Él. Llamarlo a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y conocer, Señor, que en Él te damos un perdón de nuestros pecados porque Él los pagó por nosotros, por cada uno de nosotros. Que nunca se nos vaya de la memoria el amor que Dios demuestra por nosotros. Así que todo lo guardamos siempre en el corazón y en la mente. Nunca nos lo olvidemos. Gracias, Señor, porque tu amor fue el más grande entre lo que podemos entender. La mujer hace en mi nombre, es por Jesús. Amén. Amén. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día, Señor, por estar aquí, Señor, en la presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, y que es tu vida, Señor, por nosotros, Señor, pero amaste tu sangre, Señor, por nosotros, Señor, de tanto que nos amaste, Señor. No paraste, Señor, aunque te lo cuento, Señor, que hay uno de nuestros cosas que hicieron sufrir, Señor, pero tú recibes que nos amas, Señor, en la madre de estas santas, y que hay uno de nuestros cosas que hicieron sufrir, Señor. Aquí venemos en la presencia, Señor, tanto que hay gracias, Señor, por Dios, Señor, cuanto que no lo merecíamos, Señor, que no hicieras por nosotros, Señor, y que hay dos gracias, Señor, en la madre de estas santas. Amén. Gracias. Podemos repartir los elementos. Amén. 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 El corazón rosa, el corazón rosa, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. El corazón rosa, el corazón rosa, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. El corazón rosa, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. El corazón rosa, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Comamos, hermanos. Así mismo, levantó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre, el cual es derramado por nosotros. Todas las veces que comieres y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Padre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, oh Señor. Porque ciertamente, Señor, no fueron esos clavos los que te sostuvieron en esa cruz. Fue el amor el que te sostuvo, Señor, fue el amor el que te sostuvo, Señor, por nosotros. No fueron los judíos, Señor, los que mataron a tu Hijo Jesucristo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, judíos y no judíos. Porque tú no tienes la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta, Señor. Y tú vienes por una iglesia pura, limpia, sin manchas, Señor. Y cuán hermoso será, Señor. Cuando escuchemos, Señor, ese deschofar, Señor, sonar la trompeta allá en el cielo, Señor, anunciando tu venida, Señor. Señor, entonces, nos gozaremos, nos alegraremos, Señor. Y escucharán nuestros oídos, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio hermoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, cuánto verdaderamente nos amas, que a tu único Hijo enviaste para dar la vida por nosotros. Nosotros somos los que deberíamos haber sido colgados en ese madero, Señor. Nosotros somos los que, Señor, te clavamos esas espinas, Señor, con nuestras acciones, con nuestros actos. Y aún así no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino que tus misericordias se relovan cada mañana, Señor, en nuestras vidas. Eso es un amor, un amor que solamente puede provenir de ti, Señor, Dios. Te damos gracias. Gracias, gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Jesús, oramos. Amén, Señor, amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Ustedes se imaginan cuando se escuche la final trompeta y podamos decir, Señor, en aquí, aquí estoy, Padre. He peleado la buena batalla. He ganado esa batalla porque estuviste conmigo, Señor. Señor, qué hermoso ha de ser ese momento. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. La esperanza nuestra no es en esta tierra. Esta tierra, todo lo que existe debajo del sol, algún día pasará. Pero la palabra del Señor, esa nunca pasará. Esa permanece para siempre. Aleluya. Los pequeñines pasan con la pastora Daniela para su clase. Mientras nosotros nos preparamos, nos alistamos para escuchar la alimentación espiritual, el alimento espiritual. A veces hay temas que el Señor me da que humanamente no quiero hablarlos porque la gente lo toma como que estamos latigando. Pero yo les digo, si sienten ese latiguero, no se queden conmigo. Y díganselo al Señor porque el Señor es el que les está hablando. El Señor es el que yo solamente soy su mensajero. Solamente estoy hablando de la palabra del Señor. Señor, y yo le pido al Señor que verdaderamente seamos instruidos a través de su palabra. Me ayudo a orar para que el Señor sea hablando en nuestros corazones esta mañana. Amantísimo Salvador que estás en el cielo y en todo lugar. Venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, oh Señor. Reconociendo, Señor, nuestra calidad humana, esa calidad que termina siempre haciendo lo que no queremos y lo que debemos de hacer, no lo hacemos, Señor. Pero, Padre, sabemos que Tú eres un Dios de amor. Y no queremos tomar, Señor, ese sacrificio en vano ni a la ligera que Tú hiciste por nosotros. Sino que queremos, Padre Celestial, verdaderamente tener una vida de obediencia, vivir una vida de santidad para Ti, oh Señor. Padre, yo te pido que selles mis labios con el carbón encendido de tu unción y que esté hablando palabra Tuya, no palabra mía, Señor. Y que suavices cada corazón, que prepares cada terreno donde ha de caer Tu palabra, Señor, para que dé su fruto en Tu tiempo, Padre Celestial. Háblanos, Señor, en esta hermosa mañana de lo que dimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Como decía este siervo, Nuestro Señor ahorita, cuando mostraba el cuadro de Jerusalén, y tiene las palabras de Cusa en medio, y si ustedes creen las coincidencias, bueno, yo tampoco creo en las coincidencias. Habló también, al finalizar, de cómo se llena esa bota con aceite. Y se unge. Bueno, esta predicación yo la preparé el día martes. Yo conocí a este siervo el día de ayer. Y aquí podríamos ver otra coincidencia, que en el cristianismo no hay coincidencias. El título que le puse a esta predicación es El Unquilo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Se dice y se ha escuchado siempre decir, que todos los cristianos tenemos la unción de parte de Dios. Es decir, la bendición de Dios. Y hasta cierto punto es correcto, porque es Dios quien precisamente da la unción. Pero, como toda promesa dada por Dios, va acompañada siempre de una condición. Y es ahí donde a veces a nosotros no nos gusta. Nos gusta tomar la bendición. Pero, como que se empieza a borrar la letra de nuestras Biblias en la parte de la condición. Déjenme decirlo de otra manera. En cada promesa, en cada promesa dada por Dios, gracias por Dios. Hay una acción que el ser humano debe de realizar. Es decir, todas las promesas que el Señor nos da. No nos da, son de manera gratuita, sí. Pero hay una acción que nosotros debemos de tomar. Pero muchas de las ocasiones solo queremos la bendición. E ignoramos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Oramos por nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean hijos crecidos en el Evangelio. Pero no queremos hacer nuestra tarea de educarnos en casa. Estamos evadiendo esa parte que nos corresponde. La gran mayoría, al simplemente escuchar la palabra responsabilidad, les incomoda, les molesta, les causa simplemente como algo de pánico. Y simplemente huyendo. Porque deseamos las cosas solo por bendición. Es decir, sin que hagamos nada. Dios bendice. Dios bendice. Es cierto. Dios urge. Es cierto. Pero también Dios demanda. Espera que hagamos nuestra parte. Que tomemos acción para recibir esa bendición. En el caso de la unción, la acción que nosotros debemos realizar es que debemos obedecer para ser merecedores de esta santa unción. Pero mejor dejemos que sea la palabra de Dios que nos lo diga y no este servidor. Vayamos pues a nuestros pasajes centrales. Que se encuentra en primera de Samuel. Capítulos 15. Versos. Lo voy a comenzar a leer del 1 al 9. El cual nos habla de una hermosa unción. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es una versión más entendida. Dice así la palabra de nuestro Señor. Primera de Samuel 15. 1 al 9. Dice un día. Samuel dijo a Saúl. El Señor me envió para consagrarte como Rey de Israel su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Y hoy se los diría yo a la congregación. Escuchen lo que el Señor les quiere decir. Así dice el Señor todo poderoso. Voy a castigar a los amanecitas por lo que le hicieron a Israel. Pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ven y atácalos. Destruyenos. Destruyenos junto a todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños recién nacidos y también toros, obertas, camellos y asnos. Saúl mandó al pueblo y le pasó revista en Teraín. Eran 200.000 hombres de infantería y 10.000 hombres de juda. Después, Saúl se dirigió a la capital de Amalek y tomó posiciones junto al arroyo. Y dijo a los queimitas, apártense, salgan de en medio de los amanecitas para que no los destruyan a ustedes junto con ellos. Pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los queimitas se apartaron de los amanecitas. Entonces, Saúl atacó a los amanecitas desde Abelá hasta la entrada del sur, que está en la frontera de Egipto y los derrotó. Miren estos versos 8 y 9. Saúl tomó prisionero a Agar, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agar. Y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Estamos ante una escritura que nos habla de la necesidad de entender de la centralidad y lo insistutible de la obediencia a la palabra. A Dios, mis hermanos, mis hermanas, le interesa que seamos obedientes a la palabra. Nada hay que sustituya esa obediencia, nada. No le podemos ofrecer a Dios un sustituto de lo que Él ya ha pedido. En el versículo 1 tenemos la relación tan olvidada. Cuando el Señor le dice a Saúl a través de Samuel, escucha lo que el Señor te quiere decir. El Señor unge y espera siervos obedientes. La unción es para formar siervos obedientes. Y muchos quieren una gran unción de parte de nuestro Dios, pero no están dispuestos a obedecerle. De nada sirve pedirle a Dios su compañía si no entendemos que la unción lleva como objetivo la obediencia. Cuando alguien quiere unción de Dios, sin obediencia, se ha perdido. Y es que la gente quisiera que la unción solo trajera signos de poder, que se noten, sin embargo, Dios espera nada más obediencia de parte nuestra. En la unción hay movimientos que nos muestran que la unción viene de Dios. Señales, señales, prodigios, milagros, es lo que Dios nos entrega como parte de su autoridad. Y nadie puede presentar estas realidades como frutos de su ministerio, porque esto es la parte que Dios pone. Pero, ¿qué ponemos nosotros entonces? Dios espera que pongamos obediencia. Saúl desobedeció e hizo que Dios le pesara haberlo ungido. Si continuamos leyendo, el mismo capítulo también nos habla de las consecuencias por no haber, no ser parte de lo que nos corresponde a nosotros hacer. En los versos 10 al 21 del mismo capítulo 10, del mismo capítulo 15, perdón, de primera de Samuel, nos dice, Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo, Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Ustedes se imaginan que el Señor diría, me pesa haberlo puesto en este lugar. Qué triste. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche tú estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl. Pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que ahí se había levantado un monumento. ¡Guau! ¡Qué orgulloso hombre! Ya se había levantado un monumento para sí mismo. Y que luego, dando un rodeo, había continuado a seaclicar. Había preparado, ha hecho una gran fiesta. ¡Qué arrogancia de este hombre! Entonces, Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo, ¡El Señor te bendiga! Ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan estos bandidos de ovejas y esos bandidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. ¿Qué significan estos bandidos de ovejas? Los han traído de Amelec, contestó Saúl. Porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos el sacrificio al Señor, tú, Dios. Ya ni siquiera mi Dios. Tú, Dios. Pero hemos destruido lo demás. Una obediencia a medias. ¡Calla! Que te voy a anunciar lo que el Señor me dijo anoche, le interrumpió Samuel. ¡Habla! Respondió Saúl. Y Samuel dijo, ¿No te considerabas de poca importancia? Sin embargo, ¿Has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas? ¿Y el Señor te ha consagrado como rey de Israel? Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amaldecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿Por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que lo que se le quitó al enemigo actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó, Yo obedecí las órdenes del Señor. Cumplí la misión que me encomendó. He traído prisioneros acá, rey de Amalek, y destruido a los amanecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros lo mejor de lo que estaba designado a la destrucción para sacrificarlo en honor al Señor, tu Dios, en Yería. Una vez más, tu Dios. Ya ni siquiera se refiere a él, mi Dios. Se repite una vez más la historia del hombre. Adán y Eva, en el Edén, se les dio una orden misma que lo cumplieron. Y al ser confrontados, buscaron culpar a alguien más, típico de la humanidad. Eva culpó a la serpiente. Adán culpó a Dios. Toma la diste, señor. Ahora Saúl culpa a la gente que él gobernaba, que se supone tenía toda autoridad para decidir. Y es que cuando estamos en desobediencia, se pierde todo. primero, pierdes la autoridad dada por Dios. Segundo, pierdes el enfoque de tu llamado. Y tercero, buscamos excusarnos en algo. Sí, porque alguien más debe ser culpable. porque yo jamás me equivoco. Siempre hago las cosas bien. Siempre obedezco. Eso es, además de desobediencia, es una gran soberbia. Sigamos leyendo más adelante. En el mismo capítulo 15 de Samuel, primera de Samuel, pero ahora vayamos a los versos 22 al 25. Entonces, Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanta peca el que se rebela contra él como el que practica adivinación. Imagínense. Es semejante a quien adora a ídolos. Es aquel que los desobedece. La desobediencia es lo mismo que ser un idólatra, que ser un blasfemo. es lo mismo y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. entonces Saúl dijo a Samuel noten aquí lo que dice si he pecado pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones porque tuve miedo de la gente y atendí a su petición pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Aquí vemos que Saúl realmente no estaba arrepentido. Él le dice al profeta si he pecado pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones para comenzar no eran las instrucciones del profeta eran instrucciones de Dios. Saúl jamás se dirigió a Dios para pedir perdón sino que dijo pero yo te ruego que perdones mi pecado él se estaba dirigiendo a un profeta no a Dios y que regreses conmigo para adorar al Señor y eso lo decía por apaniencia simplemente lo que Saúl quería era verse bien ante la gente presentarse como un hombre fiel e íntegro ante los demás como comúnmente lo hace un cristiano de doble vida quiere presentarse como limpio como puro como cristiano verdadero ante los demás pero Dios ya se había apartado de Saúl y si la presencia de Dios en nuestras vidas se ha apartado es imposible hacer nada nada nadie podría presentar el poder en medio de una predicación por más pero no puede o tampoco pueden haber sanidades y milagros que se han dado en nuestro ministerio por nada porque eso es la parte que ya Dios pone eso es el poder de nuestro Dios en nuestras vidas somos hechos nuevas criaturas para hacer las cosas que ya han sido predestinadas para nosotros las promesas se cumplen si si se cumplen mi hermano mi hermana cuando estamos en obediencia cuando permanecemos en Cristo yo no puedo decir ah dice la escritura cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y tú vives tu vida de hipocresía teniendo una doble vida esa promesa se va a aplicar en tu vida no se puede aplicar en tu vida estás en desobediencia las promesas se cumplen sí cuando estamos en obediencia cuando permanecemos en Cristo segunda de Corintios 1.20 en la versión Dios habla hoy nos dice pues en él se cumplen todas las promesas de Dios por esto cuando hablamos a Dios decimos amén por medio de Cristo Jesús nada puede salir por nosotros mismos nosotros no tenemos poder el que tiene poder para cambiar las personas para limpiarlas es el Santo y Divino Espíritu no nosotros deja de decir esta promesa es mía deja de decir esta promesa es mía si no estás dispuesto a obedecer porque déjame decirte mi hermano mi hermana que jamás va a ser tuya si no estás en obediencia porque todas las promesas que ha hecho Dios son sí pero en Cristo así que por medio de Cristo podemos decir que respondemos todo el tiempo amén pero es para la gloria de nuestro Dios Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo tanto a nosotros como pastores como a ustedes como rebaño Él Él no sufrió nadie me puso aquí en este lugar por una campaña electoral o por mayoría de votos fui puesto en este lugar por la gracia de mi Señor tú has sido llamado a este santo lugar no porque yo te fui a buscar a tu casa el Señor te trajo a este santo lugar es decir que Él es quien nos escoge Él es quien nos unge Él es quien nos prepara Él es quien nos capacita y Él es quien nos envía pero nosotros debemos ser obedientes no podemos vivir una cristiandad a medias Efesios 1 13 dice gracias a Dios también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad y esto es solamente para los que han oído el mensaje porque ahí parece que hubiera muchos cristianos sordos gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad la buena noticia de salvación y abrazaron la fe fueron sellados como propiedad con el Espíritu Santo de nuestro Dios que Él había prometido hay una gran diferencia entre tener el sello la marca del Espíritu Santo en tener la unción de nuestro Señor todos somos sellados cuando recibimos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador pero depende de nosotros que vivamos en obediencia para alcanzar esa santidad que nos está demandando nuestro Señor la unción es la preparación de Dios ante sus promesas es decir todos vivimos bajo una promesa y como garantía hemos recibido su Santo Espíritu y eso se llama unción pero sólo en obediencia es que puede ser nuestra es que podemos decir he atesorado esa unción al que se le ha sido hecha esa unción se le pide que sea obediente a la palabra ¿no sabías que hay algo que solamente Dios no puede hacer? tal vez me digas pastor Dios todo lo puede hacer pues déjame decirte que lo único que Dios no puede hacer es que nosotros obedezcamos porque eso nos corresponde a nosotros porque Él no puede obedecer por nosotros esa es tarea nuestra como tu Hijo no puede obedecer por ti Él tiene que tomar la decisión de obedecer dice la escritura honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y hay quienes escudan y dicen ah pero es que yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre porque son malos conmigo la escritura no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos si son buenos contigo dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra que Jehová tu Dios te da que Dios nos hable puede resultar una maravilla si el Señor te está hablando en este momento puede resultar una maravilla cuando estamos en obediencia pero que sea para desecharnos debe ser algo desagradable te pregunto y analízalo muy bien que es lo que Dios te ha pedido que hagas que lo estás haciendo a tu modo porque eso no es obediencia puede ser en tus finanzas yo no diezmo porque mejor veo las necesidades y suplo lo que dice alguien que necesita la escritura dice traer los tiempos y la va a colir no te dice que lo hagas a tu modo puede ser en el tiempo en el tiempo a nuestro Señor yo vengo a la iglesia solo cuando tengo tiempo a y cuando son días de servicio en las otras actividades yo no puedo yo no tengo tiempo eso es desobediencia puede ser en los talentos que nuestro Dios te ha dotado a muchos de aquí le están dando muchos dones y talentos donde están esos dones y talentos es que yo soy muy bueno es que debo de darle lo mejor a mi Señor totalmente de acuerdo pero si no te pones en sus manos como serás mejor la pregunta concreta es realmente estás haciendo la voluntad de Dios o tu voluntad más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos vale más obedecerlo y prestarle atención atención a que al que nos está indicando que hagamos que ofrecerles sacrificios y grasa de carneros tanta peca el que se revela contra él dice la escritura como el que practica la adivinación pastor yo nunca he practicado la adivinación pues yo creo que sí si estás haciendo su obediencia es lo mismo semejante al que adora ídolos pastor yo nunca me he inclinado ante ninguna imagen si estás en obediencia si lo has hecho semejante a quien adora ídolos es aquel que lo desobedece la opción la opción viene sí hasta el otro pastor decía al último si quieren podemos orar y podemos ungir la opción viene sí pero la opción de nuestro Dios viene cuando estamos en obediencia no cuando nos paramos aquí al frente y derramamos aceite eso es un símbolo el Señor demanda de nosotros obediencia el Señor quiere que dejes de vivir esa vida de falsedad el Señor quiere que vivas esa vida de rectitud el Señor quiere que empieces a predicar el Evangelio con tu testimonio no con palabras el Señor está hastiado fastidiado de que le traigamos cosas falsas delante de Él en lugar de nuestra obediencia la unción es el poder de Dios el poder sobrenatural de Dios que transforma y salva vidas si tu vida aún no ha sido transformada eres un simple simpatizante más de la religión tu vida tiene que ser transformada el poder que da vida a los que estaban muertos y a quienes estaban muertos físicamente y espiritualmente hablando es el poder que perdona has estado fallado tenemos a Jesucristo podemos venir y decirle Padre si te he fallado perdóname es el poder que sana estás enfermo estás con dolores con achaques dice la escritura que en la cruz él llevó nuestras enfermedades pero muchas de esas enfermedades que tenemos son consecuencia de nuestras acciones ¿no? todas las veces es porque estamos en pecado que nos pasan cosas en nuestro cuerpo pero muchas de esas cosas son consecuencias de nuestras acciones no cuidamos nuestro cuerpo cuando éramos jóvenes nos desvelábamos le metíamos mucho alcohol mucha droga y ahora que estamos viejos ay todo me duele imposible ¿estoy pagando la factura? el poder que edifica el que libera el poder que da valentía para resistir y vencer yo no puedo dejar de hacer esto pastor no me digas eso no es que no puedas es que no quieres sometete a la voluntad del señor él es el que tiene el poder y la facultad para levantarte ese poder que facilita el uso de los dones espirituales Isaías 61 versos 1 y 3 nos dice hablando de la unción el espíritu de Jehová el señor está sobre mí porque me unió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que los ciclos que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar del luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya ese es el verdadero ungido de Dios y ya para concluir tenemos esta hermosa promesa de poder a través de la venida del Espíritu Santo y es algo que debemos procurar alcanzar pero así también se requiere de madurez y de compromiso para poder administrar eso que Dios nos da si anhelas tener dones o anhelas ser ungido o ungida a ver las cosas buenas pero asegúrate de mantenerte fiel a nuestro Dios y usar todo lo que Él te dé para servirle y para salvación y vida eterna de las personas pero sobre todo asegúrate de ser obediente no será que el Señor al final te diga como a Saúl me arrepiento de haberte escogido me arrepiento de haberte salvado eres la vergüenza de la familia no esperes que el Señor te diga eso mantente en obediencia el Señor demanda obediencia el Señor no quiere desecharte como desechó a Saúl el Señor quiere darte la oportunidad de que te mantengas en desobediencia yo necesito ver las noticias pero la venida de nuestros dientes está cerca y vale más el Señor nos hay haciendo el bien porque sería terrible yo no sé cuántos años llevas en el cristianismo pero sería terrible que llevaras toda tu vida en el cristianismo y por tu desobediencia te quedabas tenía triste yo no sé si tú vayas a ser de los que escuchen ese sofá cuando se suene la trompeta final porque si estás en desobediencia tanto bullicio de este mundo no te van a dejar escuchar ese sofá que el Señor nos permita verdaderamente estar adentro dice la palabra del Señor yo estoy a la puerta y llamo el que escucha mi voz dice y abre la puerta yo estaré con él y él conmigo iglesia porque no te pones en fin y si el Señor te ha hablado en esta mañana que seguramente te lo ha hecho y si hay algo todavía dentro de ti que no has entregado al Señor no esperes a que el Señor te deseche comienza a obedecer comienza a vivir una vida en santidad nunca es tarde lo veíamos en la mañana con el caso de Judas Judas no se arrepintió él tuvo un remordimiento su mismo pecado le causaba esa locura dentro de su ser que terminó quitándose la vida no dejes que el pecado te atrape de tal forma que te vuelva dentro de su locura y te quite la vida y estoy hablando de manera espiritual que te lleve a muerte espiritual Padre te pedimos oh Señor que perdones nuestras fallas nuestros pecados Señor ciertamente Señor como dijera Pablo termino haciendo todo lo que no quiero hacer y lo que debo de hacer no lo hago Señor y es porque estoy en la lucha constante de esta carne y voy a tener esa lucha Señor hasta que tú me llames a tu presencia o vengas por tu iglesia pero Padre yo quiero ser como dice Filipenses 413 todo lo puedo creer en Cristo que me fortalece quiero que tú seas mi fortaleza Señor que tú me ayudes a caminar en obediencia Señor si tú me dices hacia la derecha yo voy hacia la derecha Señor si tú me dices hacia la izquierda hacia la izquierda Señor si tú me dices detente aquí y ahí me voy a detener Señor ya no quiero seguir caminando Señor a lo que yo creo que está bien quiero caminar conforme a tu voluntad si doy un paso quiero que lo des conmigo Señor si le hablo a mi familia de ti quiero que sea con mi testimonio Señor si quiero obedecerte Señor quiero obedecerte con todo lo que tú me das porque aquí te cuentas todo te pertenece a ti Señor nada de lo que yo tengo en esta tierra es mío nada todo te pertenece a ti mis bienes mi familia mis hijos mis nietos todo te pertenece te pertenece a ti Señor lo único que pudiera ser mío Señor sería mi obediencia y es es ahí donde te pido que me ayudes para que pueda Señor llevarla a cabalidad esa obediencia en todo momento de mi vida dentro de tu casa y fuera de tu casa aún más quiero ser obediente Señor y permíteme y permíteme Señor interceder por cada uno de tus hijos esta amada congregación Señor si alguno de ellos ha fallado Señor no le deseches Padre perdónale Padre vale también tu sangre Señor perdónale restáurales Señor levántale con tu poder Señor queremos ser hombres y mujeres de bien obedientes leales a tu palabra Señor queremos que nuestros hijos vean la obediencia en nosotros que les estamos guiando para que ellos les guste menos trabajo hacerlo Señor queremos enseñarles la obediencia con nuestras acciones ayúdanos Señor Jesús ciertamente Señor tú vienes por una iglesia pura limpia sin rancha Señor y si vivieras en este preciso momento Señor cuando me temo que muchos se quedaría Señor por lo cual suplico misericordia Señor y agradezco tu tardanza Señor eso que muchos somos por tardanza Señor es misericordia tuya y yo te doy gracias por ello Señor te robamos y te bendecimos a Padre Celestial yo no sé pero yo no quiero vivir en este lugar sin tener la bendición de mi Padre Celestial quiero pedirme que venga conmigo que venga conmigo y me ayude si hay algo que el Señor te abrió esta mañana no te salgas de aquí como entraste traigan traigan las plantas del Señor hay alguien que quiera pasar y que oremos por él que lo bujamos delante del Señor para hacer un nuevo compromiso delante del Señor puede nacer alabarnos sean Señor Dios te bendiga Padre Dios te bendiga Samuel alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios quiere oremos valientes a esos que no les da vergüenza pasar al frente y decirme equivocado a esos guerreros que digan si el Señor pueda decir este es un hijo esta es una hija conforme a mi corazón vamos a orar por cada uno de usted nos padre venimos delante de ti Señor ponemos en tus manos preciosas la vida de alguien Señor te intercedemos por ella Señor por su vida te suplicamos que le limpies de todo pecado Señor Dios mi padre queremos presentarla delante de ti como un nuevo compromiso estamos ungiendo con este aceite que es símbolo Señor que es símbolo delante de ti que es símbolo pero vamos a ser que es símbolo que es símbolo de ti que es símbolo que es símbolo que es símbolo Ahora mírenme aquí, voy a ungirnos en sus manos, para que todo lo que Señor ponga en tus manos, prosperes en multilégio. Número 2, mírenme aquí por favor, vamos a ungir aquí, en el óculo del oído, para que el Señor te hable, aquí se ungía a los sacerdotes. Y hoy día, igual a veces, nosotros somos reyes y sacerdotes, tú eres una hija de todo poderoso, y te vamos a ungir aquí, para que tú realmente salgas de este lugar un giro, porque hoy día es un día nuevo, ¿no? El Señor tocó esa guía, para que proclamemos el año agradable de la buena voluntad de nuestro Señor. Y tú estás anhelando un toque del Señor, cuando dice, tú estás anhelando un toque de su Espíritu. Cada vez que viene esa alegría, se dice, Señor, háblame, yo necesito el toque de tu Espíritu. Hoy día, el Señor va a tocar a Jesús Cristo. Por eso, me voy a pedir a mi esposa que pase. Mi esposa es una mujer, que el Señor se le llevó tres veces al cielo. La tercera vez me dijo, te he traído a ti, para ungirte. Y vas a hablar por las mujeres que no pueden tener hijos porque tienen cáncer, por los que tienen sida. Mi poder va a subir a través de ti. Por eso, todos tenemos que estar metidos. Hoy día, la congregación se está preparando para algo glorioso. Cuando dice Amén, nosotros como bastones estamos anhelando, hombres y mujeres, llenos de respiro. Cuando dice Amén, Dios le pase a mi esposa para mí. Cuando dice Amén, Dios le pase a mi esposa. Para que, ahora voy a llevarse a mi esposa para más de esta enfermedad. Ahora, aquí me voy a llevarse a mi esposa para más de esta enfermedad. Aleluya! hoy día los cielos se abren para tu vida mire ese granito de mostaza el Señor le dijo entregó un granito a sus discípulos el Señor le dijo si tuviera fe como ese granito de mostaza pídenme lo que quieras pídenme que el Señor le dijo hasta ahora nada me he perdido y si pides pides mal a nuestros diarios el Señor cuando dice amén dejeslo en boca lléname santura tu Espíritu amén el Señor y esposos y el hombre amamos al tiempo a gentil a gentil cuando lo creen ¡Gracias! 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 como surgieron los sacerdotes para que puedan escuchar la voz de su amado y vamos a hacer algo voy a sembrar esta bandera en esta congregación la voy a poner acá de ustedes para que a la esposa y a la esposa vengan a hacer una tabla vengan a hacer las esposas están atariadas hermanos voy a dar la transmisión de los pacientes de este camino que se da y para los mujeres al final la esposa va para todas esta hermosa congregación no hay nada de casualidad es un culto para ellos es un día especial y no hay que ir a tus malos y no hay que ir a tus malos todo lo que se reciba por bien de tus malos prosperes en lo mismo de tus malos y ahora bien nos dimos aquí en el lóbulo de hoy para que escuchen la voz de tu amado con el amor de la hora ahora en todo levanten las manos a sus pastores dice Señor si tu amas a tus siervos todos los que estén con las manos de estos ungidos escúchame de aquí salta para ustedes porque la fusión miren voy a ir a la pared escúchame el nombre de su y desde aquí arriba hacia abajo baja la fusión hazle levanten sus manos y bendiga a estos hermosos bendiga Padre en el nombre de Yeshua bendigo Padre a tu siervo en el nombre de Yeshua gracias Padre por mi hermano Rafael Rafael verdad mi hermano Rafael en el nombre de Yeshua y declaro sobre él la bendición y la herencia de Abraham de Isaac de Jacob de Efraín y de Manasés declaro que estos varones son cabeza y no cola son prósperos fungidos y bendecidos por el poder de tu palabra y que todo lo que ellos hagan prospera y se cumplir en el nombre de Yeshua tu hijo amado ahora ahora lo bendigo en el nombre de Yeshua igualmente para los tiernos declaro la bendición y la herencia de Sara de Rebeca de Lea de Raquel que todo lo que ella haga prospera y se cumplir en el nombre de tu hijo Jesús Yeshua de Nazaret ahora me da algo fresco algo fresco vamos a ver por ellos sigan levantando sus manos digo Padre yo bendigo a mis pastores dígalo yo bendigo a mis pastores repita ahora su boca diga Padre bueno yo bendigo a mis pastores yo te doy gracias por su vida por su perseverancia tendrán presencia cada día ángeles poderosos acampen alrededor de ellos en el nombre de Yeshua declaro la vida de Yeshua aleluya 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 gloria de Dios cuando damos un aplauso al palombo de Dios que hermoso que hermoso CC por Antarctica Films Argentina